Con 17.000 islas, Indonesia es el archipiélago más extenso del mundo. De oeste a oeste abarca 5.200 kilómetros, una distancia similar a la que separa Lisboa de Nueva York. Hasta ahora la nación asiática ha tenido tres usos horarios, pero a partir del próximo mes de octubre el gobierno quiere establecer una hora oficial única. La idea es aumentar la eficiencia económica, pero es una medida que está provocando gran polémica entre los habitantes. Y es que cuando todavía estén abiertas las discotecas de la capital, Jakarta, en la zona más occidental, los mineros de Papua, en la región más oriental, habrán de ponerse en pie, antes incluso de que canten los gallos. Los creyentes musulmanes, el 85% de los indonesios, también están preocupados. La primera de sus cinco oraciones diarias se realiza cuando el primer rayo de sol entra en la mezquita, pero con la unificación horaria temen la confusión que se pueda generar. Los habitantes de la parte oeste del archipiélago están preocupados a su vez porque los niños tengan que ir a la escuela antes de que empiece la luz del día. Pero el ministro de Comercio, Gita Guaryawan, ya anunció la medida. Y con ella aseguró, confía en que Indonesia pueda ahorrar entre un 1 y un 3% de energía, se estimule el mercado de divisas, aumente la productividad de los negocios y se evite al turista la confusión al desplazarse entre las diferentes islas de Indonesia.